Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tengo un unboxing de adelantos de ciclo 9 de Natura. Voy a pasar a abrir la cajita. Bueno, por acá tengo una alociada hidratante relajante de la línea Mamá y Bebé. Vamos a probarla. Me gusta que vienen siempre con la trabita. Si la tenemos que llevar a algún lado, evitamos que se vuelque. Tiene un aroma a lavanda muy, muy rico. Una textura muy, muy ligera. Se absorbe rápidamente y se siente hidratante. Y deja un perfumito a lavanda súper rico. Bueno, por acá tengo unas bases Radianz que me enviaron tres tonos diferentes. El tono 12F, 23F y 31N. Vamos a probar un poquito los tonos. Les voy a hacer un pequeño swatch. A ver cómo se ven estos tonos. Bueno, a ver, por acá empezamos. Vamos a probar primero la 12F. La F significa que es un subtono frío. Y la N que es un subtono neutro. Un poquito en mi mano. Wow, esta es la 12F. Es súper, súper blanquita. La 23F, voy a poner ahora. Es un tono más cercano al tono de mi piel. La 23F. No creo que se vea muy bien así, pero ahora me voy a acercar para mostrarles bien los tres tonos. Y vamos a ver, por último, voy a ponerme la 31N. Que ya es bastante marroncita. De izquierda a derecha son los tonos 12F, 23F y 31N. Miren la cobertura que tienen, extendiendo apenas esa gotita que me había aplicado. Bueno, acá la pueden ver más extendida. Y arriba, acá todavía más difuminada. El tono 12F, 23F y 31N. Les termino de mostrar las cositas que vinieron. Un néctar para manos de maracuyá de 40 gramos. Estas hidratantes para manos que son como de textura más ligera, a mí me gustan más para usarlas en verano que en invierno. Porque en invierno prefiero algo un poquito más como manteca más pesado, como castaña, tucuma o ukuba. Que son como mucho más nutritivas para mis manos que se resecan muchísimo con el frío. Bueno, y por último tengo acá los nuevos esencial mirra, femenino y masculino. Que del masculino yo ya les hice la reseña. Les voy a dejar por acá el link. Porque yo ya tenía el frasquito y ya lo había encargado para mi marido. Pero bueno, lo vamos a compartir porque me pareció súper unisex. Y el femenino lo estuve probando con la muestrita que tengo por acá. Que ya me la terminé la muestrita. Lo venía usando porque quería probarlo para hacerles la reseña. Pero estaba esperando que me llegue el frasco. Para hacerles la reseña con el frasco. Quiero ver cómo se siente al atomizarlo. Así que, bueno, eso es todo. No me quedó más nada en la cajita. Espero que les haya gustado el unboxing. Y si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.